Jerry, paz y amor, para los haters, mándale muchos abrazos, muchos besos, paz y amor, porque tú estás con el corillo y con la banda que es, no hay que decir mucho, un saludo al jefe que está conectado, saludo jefe, hay que hacer ese domingo de TT, Tim Kahn, Tim Kahn, Jerry, ¿te gusta tu coro y tu cajo? No me dejes, no me dejes, que me monten en ese avión, vamos a salir para aquel lado, acá cuarto, no podemos roncar aquí. ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer cuando tú llegas a Nueva York? Bueno, tengo mis cálculos, pizaré la nieve y haré la mariposa. Me tiro así, me tiro así. Sí, Ricardo, pero si estamos en diciembre, vamos a poner por ejemplo, es diciembre en Nueva York, ¿cómo?